Hola amigos, yo soy su amigo Gerardo Medina, me da muchísimo gusto que me acompañen en esta cápsula y hoy vamos a hablar sobre la importancia de la suplementación y la fibromialgia. Primero entendamos que la suplementación nos va a ayudar a que el cuerpo encuentre todos aquellos nutrientes que le son indispensables para producir ciertas funciones dentro del organismo que ayuden a que las glándulas se encuentren en condiciones adecuadas tanto para producir hormona cortisol como para producir otras sustancias que son indispensables en los cuadros de fibromialgia. La fibromialgia es una enfermedad que detona dolor en 11 de los 18 puntos sensibles del cuerpo. Es una enfermedad que no es mortal pero si es incapacitante. Duele despierto, duele dormido, duele parado, duele acostado, duele sentado. En cualquier condición duele mucho el cuerpo. Y esto puede conllevar a una pérdida completa de la calidad de vida de aquellas personas que la presenten. Hasta hace poco tiempo se creía que la fibromialgia era parte de las enfermedades que conllevaban al síndrome de fatiga crónica. Hoy en día se sabe que más de 3.5 millones de personas tienen esta enfermedad y que es una enfermedad que debe de ser tratada con seriedad. Y parte del proceso que ayuda a mejorar el cuadro de la enfermedad que se conoce como fibromialgia son los suplementos. Estos suplementos que nos van a ayudar a nosotros a mejorar esa capacidad del organismo para responder al dolor y poder llevar una mejor calidad de vida. La suplementación nos va a ayudar a nosotros a darle una mayor movilidad a la persona. Nos va a ayudar también a reducir los cuadros de estrés, de ansiedad, a mejorar el sueño. Nos va a ayudar la suplementación también para que la persona sea más autónoma, pueda realizar sus actividades de manera más independiente, para que no dependa forzosamente de los fármacos que controlan el dolor y que tenga que vivir en un estado incapacitante en el cual, por el propio dolor que su cuerpo produce, no pueda realizar actividades tan básicas como bañarse, como vestirse, como comer, como partir sus alimentos o simple y sencillamente desplazarse. La fibromialgia es una enfermedad que si no se atiende a tiempo, puede ir avanzando, puede irse agravando al grado tal que posee a las personas en cama y las deje en un estado en que la calidad de vida que tengan no corresponda al mínimo necesario. Por eso, suplementarse durante la fibromialgia puede ser una de las mejores opciones para que recuperen esa calidad de vida y que les permita vivir lo más normalmente posible. Así que no duden en suplementarse cuando tenga usted un cuadro de este tipo porque le va a ayudar al organismo a tener la materia prima necesaria para realizar todas las funciones a las cuales está sometido y a las cuales no puede acceder precisamente porque su organismo no puede concretizar todas estas funciones de nutrientes. ¡Gracias!